hola buenos días del tema que vamos a hablar hoy pues se ha hablado durante muchísimo tiempo y es el tema del gran hermano de la novela de george orwell de 1984 y yo lo que voy a proponer hoy es un pensamiento y es que la nueva normalidad más allá del kobe 19 que desde luego es un auténtico espanto es ese gran hermano pero muy fino muy fino y vais a ver por qué sabíais que todo lo que hacemos en internet deja un rastro que luego pues resulta que es vendido a todas las empresas que podamos imaginarnos para obligarnos a comprar sus productos de una forma pues secreta pero sin duda brutal a vez de inteligencias artificiales que aprenden cada día más de nosotros de lo que somos y sobre todo de lo que consumimos lo sabíais pues os voy a contar algo muy interesante resulta que sosana tuvo nacida en 1954 perdón 51 profesora emérita de la harvard business school pues resulta que alerta en su último libro sobre las amenazas de lo que ella llama el capitalismo de vigilancia que sería un método de negocio perfecto de las grandes las grandes empresas tecnológicas basado en recopilar nuestros datos personales más íntimos y lo que alerta es impresionante porque es que todo ya absolutamente todo lo que hacemos en internet genera un rastro un camino que se interconecta entre sí incluso pues nuestros estados de ánimo si buscamos una película con críticas en donde la palabra tristeza por ejemplo aparece pues esto resulta que queda registrado y se conectará con el tono de voz con el que hablemos en las aplicaciones que permiten que hablemos a través de ellas dibujamos si buscamos por ejemplo en netflix una serie de acción pues esta búsqueda se interconectada con los contenidos que se te ofrecerán en el futuro en las redes sociales para que todo eso pues lo consumas dándole a un clic que se claro evidentemente pues que que ofrecerá una publicidad al verlo pues solamente tú y sólo tú y entonces haya una probabilidad mayor de que tú vayas a comprarlo bien todo gracias a una inteligencia artificial que los grandes tecnológicos estoy hablando de google facebook o amazon ya están manejando entre sí todas juntas y además compartiendo los datos para predecir y ahí está la palabra predecir cada vez más y mejor nuestros comportamientos a nivel personal e incluso a niveles de proyectos que se harán o no se harán dependiendo de los estados emocionales que tengamos y sobre todo pues las ventas que se produzcan en lo que son las consumiciones esporádicas o mecánicas porque es que ya no somos individuos esto lo dejó muy claro el presidente del atlético de madrid enrique cerezo yo ya me habéis visto con mil camisetas del atleti como siempre nosotros no somos individuos somos consumidores somos clientes y lo dijo bien claro pues una persona que por cierto está condenada por robar este club pues bueno de una manera increíble pero resulta que ese delito pues quedó prescrito porque ellos conseguir que bueno con sus malas formas pues consiguieron alargar el juicio a través de trámites y trámites y trámites que es lo que se llama pues corrupción clientes ni más ni menos vosotros y yo y todo esto a merced de algo que crece de forma exponencial inteligencias artificiales que primero son capaces de persuadir nos para comprar algo o marginar por ejemplo un canal de youtube por ejemplo como el mío porque resulta que empecé a hablar de un tema prohibido y empieza por torres y acaba por gemelas este capitalismo de vigilancia es voraz es tremendo es listo es coherente es rapidísimo es perfecto en sus análisis matemáticos estadísticos y sobre todo está interconectado estas empresas terciarias pues evidentemente funcionan a unos unos niveles que no podemos ni imaginarnos todo y todos repito todos nuestros datos pues dejan un camino desde lo que se ve por ejemplo en un mínimo consumo de pues una pieza de un coche de un tipo de pues empresa en particular hasta una golosina sí bueno pues nos pidieran a nosotros pues datos estos datos evidentemente no los daríamos no pero los gobiernos lo saben y ellos no se meten en este tipo de situaciones porque ellos también tienen corrupción todo queda registrado y todo se vende a estas empresas que depuran aún más lo que serían estos datos de vigilancia y bueno esto es un capitalismo fino y salvaje en el que estamos de vigilancia la lógica económica que tenemos ahora pues es tremenda tenemos que afrontar pues una pandemia no pero todo bajo un ojo que tortura al pueblo y que ni siquiera sabemos que está ahí antes existía efectivamente la desigualdad toda la gentuza asquerosa ya vara siempre ha estado ahí para construir un sistema de castas en donde la muerte por desnutrición pues no les importaba o la pobreza extrema pues les traía al págino no pero ahora en la era tecnológica que ha estallado a partir de lo que ocurrió ese día 11 del 9 del año 2001 pues todo se ha potenciado porque ahora además es que ha surgido este capitalismo de vigilancia en donde acabaremos conectados de esta forma llamada smart inteligente sin ni siquiera darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo porque en la auténtica realidad todo lo que está pasando es que estamos vendiendo nuestra vida sin saberlo y hay gente que está comprando nuestra vida para venderlos para vendernos algo sin que lo sepamos la violencia pues evidentemente tampoco ayuda en lo que serían pues los conflictos que tampoco separan gracias a los intereses económicos que hay en las ventas de armas por supuesto no y la realidad está ocurriendo mientras que nosotros dejamos nuestros datos en las aplicaciones y nos creemos que no pasa nada pero hay gente que cada día sabe más y más y más de nosotros la violencia pues es física pero también es psíquica es una presión la que se está ejerciendo sobre nosotros que apenas tenemos dinero para llegar a fin de mes ya venía de antes porque bueno no sé si os ha pasado pero nunca os ha ocurrido estar hablando de un tema que sea algo relacionado con un teléfono o un reloj por ejemplo no y de repente al poquísimo tiempo os aparece publicidad de relojes incluso en centros comerciales o en cualquier red social esto no nos ha ocurrido así de pronto que inteligencia artificial es capaz de interpretar que estoy buscando un reloj como son capaces de saberlo quién me está escuchando o que me está escuchando y a cuantos aguanta las personas se lo están haciendo a la vez y por tanto aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo esas inteligencias artificiales de una parte de nuestra población y estas empresas claro tampoco son son tontas también quieren saber todo sobre nosotros y quieren tener acceso a esos datos lo han pedido o se lo están ofreciendo los gobiernos por supuesto no tienen nada que decir y mucho que esconder gracias a los casos de corrupción que tienen que esconder en cada legislatura por supuesto porque tanto secretismo en esta vigilancia de gran hermano fino que es absolutamente intolerable en un sistema corrupto en donde la pobreza es está totalmente impuesta para que encima pues nosotros no podamos hacer revoluciones lo podemos entender claro tenemos que tener en cuenta que pues existen ejércitos y si se tienen que pues preparar para revoluciones están preparados porque tanto secretismo en estos gobiernos que tenemos en al respecto en estos datos que dejan pues entrever unas inteligencias artificiales que realmente pues no paran de saber quiénes somos quién está ganando dinero con todo esto bueno pues aquí os dejo estas preguntas que desde luego son absolutamente impresionantes y este gran hermano este gran ojo que nos mira prácticamente pues como si fuese un satélite y aquí pues os dejo pues como una hormiga más navegando en mi pequeño zulo en el futuro del futuro gracias por favor donar comida si podéis en vuestros barrios y adiós gracias por ver con la gente la 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 Gracias por ver el video.